No solamente el domingo es el día del Señor, sino toda la semana. Es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento. ¿Por qué no aprenden conmigo este corito que voy a cantar? Domingo siento gozo, lunes continuará, el martes siento paz que nada me quitará. El miércoles y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes siento paz que nada me quitará. En miércoles y el jueves camino con Jesús, el viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Domingo tengo gozo, gloria, 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 gloria al Señor, oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor. Lunes continuará, gloria al Señor, oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre por su infinito amor.